Hola, ¿qué tal, Tania? Muy buenas tardes. Es un placer saludarte. Ya estamos listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen para gran parte de la República Mexicana. Las áreas de nubosidad especialmente se concentran en el Golfo de México. Asociado también con humedad, algunos bancos de nubes bajas se presentan hacia las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y también para Chiapas durante el día de hoy. De ahí en fuera, condiciones de cielo soleado prevalecen para la mayor parte del país. Lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, ausencia de nubosidad. Temperatura de 23, donde las condiciones y los valores se mantienen al menos para martes, miércoles y jueves. El pronóstico se extiende. Condiciones de cielo soleado, temperaturas mínimas entre 3 y 6 y máximas de 23 en el transcurso de las tardes. En la ciudad de Monterrey, un ambiente fresco. Condiciones de cielo medio nublado el día de hoy. 17 la temperatura es el valor máximo. El día de mañana incremento en la nubosidad, alguna llovizna, solamente muy temprano. Llega otro sistema frontal, 11 con 19, soleado por ahí del miércoles. Aumenta levemente la temperatura durante la tarde, alcanzando 21 grados. Guadalajara 26, cielo despejado. No se espera ningún cambio para la Perla Tapatía en los siguientes días. Siguen los valores en los 26, mínimas de 5. Abríguese muy bien. Condiciones de cielo despejado prevalecen. Vámonos hacia el sur del país, donde la ausencia de nubosidad domina durante el día de hoy. Sigue el ambiente bastante cálido para las playas del Pacífico. En Cuernavaca 29, en Oaxaca alcanzando los 26. Entre los 25 y los 26 también para Querétaro, Tlaxcala. Inclusive también para Morelia. Vámonos hacia León. El día de hoy, 27 condiciones de cielo despejado. No hay ningún cambio para los siguientes días. En Puebla, 24 condiciones de cielo soleado que estarán dominando, al menos para el martes y para el miércoles. Toluca, 22. Cielo soleado. Soleado también para los siguientes días. Temperaturas de 23 y los valores durante las mañanas por debajo de los 0 grados. En Pachuca, 21 condiciones de cielo medio nublado dominan durante el día de hoy. Se presentan estas áreas de nubosidad para los siguientes días. Temperaturas mínimas entre 2 y 3 y máximas de 21 grados centígrados. Vámonos hacia el sureste del país, donde las condiciones de cielo soleado dominan durante el día de hoy. Las temperaturas van entre los 26 y los 28 en el oriente.